Dentro de la campaña por lo público que estamos llevando adelante la CGT, esto es una más de las múltiples campañas que estamos realizando y esta concretamente es por las condiciones laborales que están sufriendo las compañeras y compañeros de las ambulancias SAFE. Esta empresa que es una subcontrata que presta en servicio en el Suma 112, tiene unas condiciones laborales denigrantes que lo que está llevando es por consecuencia a un peor servicio de atención a los usuarios y usuarias de la sanidad madrileña. Música Esos pliegos tal y como han salido ya no solamente por las condiciones económicas sino por las características del servicio, ha dejado muchas ambulancias con un solo técnico con lo cual la atención al ciudadano no es la que creemos nosotros como técnicos en emergencias que debe de ser. Creemos que todas las ambulancias de urgencias deben ir con dos técnicos, que todas las ambulancias deben ser asistenciales y eso la consejería en sus pliegos no lo contempla. Los pliegos de condiciones son unos documentos que se dan a esas empresas para que den el servicio, los gestionen a base de darle dinero público, ellos te gestionan el servicio pero tienen que cumplir una serie de condiciones. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de las veces no se está cumpliendo, siempre se está por debajo, con lo cual ese dinero público que va a esas arcas privadas se están ahorrando dinero, dando en los pliegos de condiciones por debajo, con menos personal, menos material. Tenemos constancia de que muchos vehículos no están adecuadamente preparados y muchos están parados. O sea, si se dispone de 100 ambulancias, no están operativas esas 100 ambulancias todos los días. Entonces, claro, es un ahorro que la empresa se está llevando a su usa particular con el dinero público. O sea, el dinero que sale de todos los impuestos de las trabajadoras y trabajadores de la Comunidad de Madrid. ¡No pasan lesiones! ¡A los trabajadores! ¡No pasan lesiones! Bueno, en nuestro trabajo nosotros hacemos traslados programados, son pacientes de diálisis, rehabilitaciones, consultas, radioterapias y demás. Pruebas, diagnósticas en su conjunto. Son traslados que tienen una hora de llegada, luego salen y eso lo hacemos recogida a esos centros de especialidades, hospitales y regreso al domicilio o del domicilio a sus respectivas pruebas. El trabajo es bastante complicado porque hay pacientes que tienes que bajar de pisos, vamos conductor y ayudante, y otras veces, pues bueno, los retrasos son de horas. Sobre todo a la hora de regresar. Entonces, claro, los pacientes se ponen nerviosos, o la mayoría mayor, aparte de sus enfermedades, que son complicadas. A los que ven son a nosotros, nos increpan, intentamos calmarles, adentro de lo que puede, pero bueno, si no hay personal suficiente para ejercer todo este trabajo, pues la falta de personal y los continuos retrasos, pues claro, generan un estrés en el trabajador que es imposible de llevar. Está afectando, hay compañeros que están de baja por estrés, y bueno, pues la conflictividad está ahí, sobre todo la falta de personal. Llevamos cinco años sufriendo recortes, de cobrar unos 2.000 euros, ahora estamos cobrando 1.400, y aquí estamos, pues para pelear, para que se cumpla el convenio que nos rige, el de transporte, y también para que la asistencia que hacemos sea conveniente con los pacientes que llevamos, porque normalmente vamos a ambulancias de uno, y tenemos que esperar a que venga otra ambulancia a ayudarnos. Tenemos muchos problemas, pues la empresa está abriendo expedientes a los trabajadores sin motivos justificados, están habiendo muchas agresiones, dos de ellas a nuestros afiliados de CGT, por la emisora los operadores de recursos nos faltan el respeto, nos intimidan, nos amenazan, y eso está creando un estrés a los trabajadores, que hay un alto porcentaje de bajas por este motivo. Según nos ha comunicado la sección síndica del desastre, ellos sufren recortes, y es más, comparar con el resto de trabajadores sanitarios de la Comunidad de Madrid, sus salarios y, como he dicho antes, jornada laboral, la jornada laboral es más amplia y los salarios son más bajos. Entonces es una cosa que, igual trabajo, igual salario, o sea, es de lógica, tienen la misma titulación que los empleados del SERMAS y, sin embargo, son más precarios. Además, los tipos de contrataciones también, siempre se está amenazando a la gente, son contratos precarios, entonces, con lo cual, están viviendo una situación un poco insostenible, y eso se ve luego en el trabajo día a día. Hace ya dos meses o tres ha habido tres agresiones a compañeros, una por parte de una supuesta agresión por parte de un operador de recursos y otra por un base que hay en el Ramón de Cajal a otro compañero. La agresión, pues no sabemos los motivos, sin embargo, puede ser porque, bueno, debido al estrés que sufrimos, que hay mucho trabajo, entonces, pues bueno, nos presionan mucho y puede ser el motivo de que ya nos hartamos, cogemos, nos negamos a hacer cierto, a salir tarde, sobre todo, y el motivo de la agresión, pues puede ser ese, pero nosotros no lo sabemos, claro. Entonces, lo que no estamos dispuestos es a permitir que haya agresiones a trabajadores y entre trabajadores. Y lo que pedimos a la empresa, que mandamos un burofaz, solicitando que nos dé unas aclaraciones al respecto, y lo recibió el burofaz, lo recogió después de casi un mes y la única respuesta que hemos obtenido de la empresa, que ha abierto expedientes al supuesto agresor, a los compañeros que han sido agredidos, para que pongan sus agregaciones. Y lo único que queremos es que apliquen el convenio respecto a las faltas graves y muy graves. Ese ambiente está producido porque no tiene los recursos que tiene que tener, le faltan muchas ambulancias, muchos trabajadores, y eso, claro, hay un retraso de pacientes de servicios, y todo eso crea, pues, todo este ambiente de forzar más a los trabajadores para que realicen más los servicios, en malas condiciones, pero sacar más servicios. El primer responsable es el responsable político, que es el que ha permitido que entre una empresa por un valor muy por debajo del que, para pagar nóminas y demás. Entonces, todo eso al final lo sufre de recorte el trabajador y los usuarios. La empresa que no tiene lo que los pliegos de la Comunidad de Madrid le exigen, y como subsidiario la Comunidad de Madrid, que no hace caso a estas empresas, y no hay inspecciones para ver si se cumplen esos pliegos o no se cumplen. Lo que queremos es que todas estas subcontratas reviertan y estos trabajadores y trabajadoras que están precarizados y subcontratados dependan directamente del Servicio Madrileño de Salud, que es como debía ser, para que solo haya una obscenidad pública y de calidad para todos los ciudadanos y ciudadanas de esta comunidad, y no que haya empresas privadas que lo único que hacen es llevarse el dinero a sus arcas. Nosotros creemos que esto se podría solucionar haciéndolo público. No pedimos que seamos funcionarios porque sabemos que es muy difícil, pero sí que se creen empresas públicas, que las hay, igual que hay para recogida de basuras y demás, pues puede ser una solución con nuestra normativa laboral, pero empresas públicas, en definitiva, porque no es solo la rentabilidad económica, es la rentabilidad social lo que se está buscando. Son personas, una persona que es dada de alta de un hospital y que se tarde cinco horas en recogerla, es una vergüenza. Yo, desde luego, con mi familia no lo permito.